Hola, soy Darlene Ormeño y a la nota de hoy acompañaremos a nuestros compañeros de Prebásica en una charla de la educación vial. ¿Cuál es la importancia de aprender de edad pequeña sobre la educación? Bueno, hoy quisimos participar acá con los niños para poder enseñarles la importancia de lo que es la educación vial, tanto para los adultos como para los niños, ya que desde la base para poder enseñar también a los padres y también no puedan ocurrir algún tipo de accidente en las calles. ¿Qué le pareció el desarrollo de la actividad? Me pareció tremendamente productiva, algo muy práctico, una clase práctica donde los niños tienen la posibilidad de aprender y poder también llevar estas noticias de la seguridad vial a sus casas. De tal forma que también apoya a la familia, apoya a los papás que manejan, a las mamás que manejan, al que anda en bicicleta, al peatón. Los niños aprendieron harto y estoy segura que en el fondo también reforzaron muchos de los conocimientos que ya tienen. ¿Qué mensaje le daría a nuestros compañeros en relación a la educación vial? Lo importante es que ellos se empiecen a educar desde pequeños con respecto a todo lo que es educación vial, ya que ellos pueden ser conductores o pueden ser peatones. Entonces es importante que ellos, aunque sean peatones, igual conozcan las reglas que son regidas en nuestro país y también les enseñen a sus hijos y puedan aplicarla para no tener accidentes ni sufrir ningún percance en sus vidas. Muchas gracias por habernos acompañado y queremos enseñar estas cosas hoy día, ¿ya?